Hey niño Hey niño, escúchame ¿Te gusta la banda? Te gusta la banda Mi gusto, me gusta la banda Te gusta luchiana No espanole, me hablo de italiano We came here to party We get it on and on We rollin' thunder We bring the girls along Niño Te gusta la banda ¡Hey niño! ¡Hey niño, escúchame! ¡Te gusta la banda! ¡Hey niño! ¡Hey niño, escúchame! ¡Te gusta la banda! ¡Hey que chigo! ¡Pum! ¡Pero! ¡Pelero! ¡Huu! ¡Me gusta la banda! ¡I like the candy! ¡Te gusta Luciana! ¡No es españoles! ¡We speak italiana! ¡Came here to party! ¡We get it on and on! ¡We rollin' thunder! ¡We bring the buzz along! ¡Niño! ¡Huu! ¡Me gusta la banda! ¡Hey niño! ¡Huu! ¡Me gusta la banda! ¡Te gusta la banda!